¡Qué linda pelota y va Di María! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Qué barrio! ¡Dale Fideo! ¡Viene! 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 ¡Gol! Tiene un remate de buena distancia, Felipe Cautinho... ¡Golazo! Se alarcó por el empate, se alarcó, barrera... Fidel en mano, remate de Mijia... ¡No hubo mano! En lo que le tardó el bombo a Neymar... ¡Centro! Las pelotas tienen gol... ¡Neymar! ¡Gol de Brasil! Sigue Neymar, mete Gabriel Jesús... Ahora Paulinho, allí va Paulinho... Le queda Paulinho, tiene el tercero Paulinho... ¡Golazo! ¡Libre la izquierda latina Di María! ¡Para el descuento Di María! ¡Di María! Le queda Renato Augusto Paulinho... ¡Gol de Brasil! ...cubre con el cuerpo... ...cubre con oficio también... ...el centro de William... ...al punto del penal de David Luiz... ¡Gol! ...le alucinan Lima... ¡Gol! ...recibiendo ahora, sobre el penado, remate... ¡Gol! Daniel Alves, Daniel Alves... ...escachetada Daniel Alves, solo segundo paro... ¡Dentro besando! ¡Gol! ¡No! ¡Nos de Brasil! ¡Ola Mendy rebote! ¡Gol de Brasil! ¡Voy de andé? ¡Gol de pie a pie! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale en Maralar con ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, a chance em Brasil! ¡Cola vem pelo meio! ¡Y bota! ...truque para el medio... ¡Tentro! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Para tentar llegar al segundo gol! ¡Quién Gabriel! ¡Vambora Gabriel! ¡Só más vosotros! ¡Vambora Gabriel! ¡Vambora! 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 ¡Vambora no gol! ¡Suscríbete al canal!